Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debí Ay, no vi la señal de que iba en contraria Fui yo el que se ilusionó, ya como funcionó, ya te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que me quedaron así ¿Por qué te mató con el frágil? Por eso me rompí y te falté Yo quería un corazón así, así como el que te dieron así Y que el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí y te falté Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Me da la alma cuando me estoy pidiendo Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debí Ay, no vi la señal de que iba en contraria Fui yo el que se ilusionó, ya que no funcionó, ya te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron así Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí y te falté Yo quería un corazón así, así como el que te dieron así Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí y te falté Yo quería un corazón así, así como el que te dieron así Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí y te falté Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Lo meto en el alma cuando me estés mintiendo Si eres como tú, olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo ¿La Internacional? Dímelo ¡Super Chiva! Ok, ok Seguimos, seguimos con la música Siempre con la Internacional ¡Super Chiva! Para ti, para ti Para la gente linda hay que echarse en algo No voy a decir que te enamorarte Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me curaste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela verte un fondo Entre los mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tus recuerdos no se van No se van No se van Algo en ti quiere volver Algo en ti te va a encontrar Tus recuerdos no se van No se van No se van Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez No te viva la perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Con convencerme de que si te va Te buscaré Si tú sea que no se van Hora porque no se olvida Gracias por mi madre No se va No se van No se va Año así no se olvida Y no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va.